El escritor Guillermo Sheridan publicó ayer un pedazo de columna que merece ser comentada, mis niños. Resulta y resalta que el caballero encontró que la ministra Yasmín Esquivel, suspirante a la presidencia de la Corte, plagió la tesis que presentó en septiembre de 1987 para titularse como Licenciada en Derecho por la UNAM. Don Memo Sheridan puso cachos de la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez en esta nota, presentada un año antes, o sea, la de Ulises era de 1986 y también cachos de la tesis de la hoy ministra y es innegable que se la fusiló. O sea, el índice es el mismo, las conclusiones son iguales, hay pasajes enteros que son el mismo trabajo, palabra por palabra. La de Ulises, por ejemplo, lleva de título Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del artículo 123 Constitucional, apartado A. Y la de Yasmín es Inoperancia de los Sindicatos de los Trabajadores de Confianza del artículo 123, apartado A. Hazme tú el favor. De todo lo que es la tesis, la ministra cambió dos palabras, el resto es una reproducción íntegra y fiel. Y la ministra todavía tiene el cinismo de arrastrar a su directora de tesis, Marta Rodríguez Ortiz, a decir que el trabajo es original, güey, y que la estaban atacando porque es mujer. ¿Qué? Güey, su género no tiene absolutamente nada que ver con que la señora se robó el trabajo de alguien más para titularse como abogada. Digo, la ministra lo sigue negando y lo negará hasta el fin del mundo, pero cualquiera con dos ojos y tres dedos de frente se va a dar cuenta que se robó el trabajo de otra persona. Y hoy, de hecho, hace rato, don Sergio Sarmiento, que tiene aquí su programa de radio en las mañanas, publicó en su Twitter que encontró otras dos tesis presentadas entre 2008 y 2010 que también son iguales. El factor en común entre las cuatro es la directora de tesis, Marta Rodríguez Ortiz. Si tuvieran dos gramos de madre y vergüenza, ambas deberían estar firmando su carta de renuncia. Pero como esto es México y aquí nunca pasa nada, estarán de bajo perfil y en dos meses seguirán donde están. Y claro que ya la FES Aragón, de donde es egresada la hoy ministra, ya está analizando el caso y actuará conforme al reglamento universitario. Si la UNAM tiene un criterio o un dejo de criterio y sentido de honor y prestigio, debería también correr a la maestra y no sé qué proceda con el título de la ministra. La neta, tengo entendido que no hay ningún procedimiento en la legislación universitaria que permita, digamos, la rescisión o la suspensión del título o revocación. Y si lo de Hertzman era indefendible, esto es el triple de grave, mis niños. ¿Se acuerdan luego del escandalazo que se armó con la tesis de Peña Nieto? Bueno, yo no veo a los mismos que en ese momento pedían la anulación de su título haciendo lo mismo o pidiendo lo mismo acá. Fíjate nada más lo que son las cosas. En fin.